Este es el Minuto con Depor. Y una híbrida de primer mundo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera en Tegucigalpa. Jóvenes que forman parte del programa ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados y la Fundación Safe of Children, integran el plan de socialización por medio de Condepor, desarrollando diversos deportes como el béisbol. Con el objetivo de mejorar sus capacidades de supervivencia en alta mar, personal de la Marina Mercante realizó ejercicios coordinados este día en la piscina olímpica del Complejo José Simón Ascona. Alumnos y alumnas del Instituto Héctor Pineda Ponce recibieron hoy instrucciones de natación en la piscina olímpica del Complejo José Simón Ascona. Este fue el Minuto con Depor.